experiencia y 20 aguantando hambre cállese en este momento verán ustedes como cosquilla tiene la capacidad de ver más allá cosquilla a quien pertenece esta cabeza a un burro el caballero no es ningún burro pregunta solo jugando free fire además dígame cuántos cabellos tiene el caballero en su cabeza el caballero en su cabeza tiene la cantidad de 15 mil 747 pelos 10 piojos y 5 lindres bailando porque lo está viendo con gorra no porque es pelón este va es tremendo cosquilla permítame mejor que si no se concentra cosquilla permítame que tengo frente a mis ojos en frente de ti tienes una linda y apreciable pareja por favor fuerte el aplauso para cosquilla sin decirle nada cosquilla dígame usted porque se casó la señorita con el caballero ella está con el caballero por amor puro y sincero correcto y el caballero por amor puro y sincero no por amor al dinero que tiene la familia de ella así son así son todo lo puede ver todo lo puede ver con luz y claridad con luz y claridad perfecto ahora dígame por favor cuál es el pasado del caballero en el caballero puedo ver un blanco un negro oscuro pasado por detrás y en la señorita un blanco claro futuro por delante fuerte el aplauso para esta pareja sinceramente ahora puede ponerse de pie por favor profesor confesor concéntrese no me vaya a fallar por favor una vuelta esto no es parte del show se lo quería ver la ella profesor dígame qué color es el vestido de la señorita es color negro fuerte el color verde justamente la hicieron de la tela que sólo de los manteles gracias y porque ya pues verdad no cordialmente a esta fiesta ahora usted póngase de pie por favor rectifíqueme con ese pie rectifíqueme qué color es el suéter del niño que tengo a la parmilla el suéter del niño si color rojo que bárbaro fuerte el aplauso por favor fuerte el aplauso y ahora nuestro acto final esto no estaba ensayado también puedo ver lo que andan puesto sí pero esto no estaba ensayado vamos a ver aquí con el barro barro con el pie gracias dígame que tiene este caballero en su cuello que tiene en su cuello una cadena de que puede ponerse de pie por favor cosquilla no sabe quién es saque cualquier objeto que usted quiera de su bolsa está concentrado cogía bien con centro para que todo el público lo pueda ver y lo va a estar moviendo así y le va a preguntar cosquilla 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 que estoy moviendo cosquilla cosquilla que estoy moviendo más fuerte cosquilla cosquilla que estoy moviendo la boca y la lengua para hablar dablo solas y mira amigos tenemos los últimos premios quien quiere ser el siguiente ganador vaya miren Miren. ¿A quién le vamos a pasar arriba? Que haya señora que está levantando la mano. Venga usted, señor. ¡Eso es el aplauso para ella! Van a disculpar que no le alcanzó la tela para el vestido a la señora. Primero adiós, el otro mes se lo completan. Es la mamá, es la mamá. ¿Es tu mami? La mamá. Oh, muy bien. Pasa adelante. Bienvenida, señora. Ah, pues no, señora, porque Carlitos ya ganó. Vamos. ¿Es visto de él? ¿Es visto de él? ¿Su nombre? Es Mario. ¿Qué piensa de tener un niño tan guapo? Sí, orgullosa. Orgullosa, ¿verdad? Toda madre se siente orgullosa de sus hijos. Miren, qué hermoso. ¡Otra cosa! Miren, qué precioso. Él es bien hermoso, vea. Miren, qué piejoso. Ah, no, no, no. Él es bien hermoso, vea. ¿Contra quién? Sí, es bien hermoso. Pero por dentro. ¿Contra quién participar la señora cosquilla? ¡Mexicana! ¡Mexicana! ¿Puedo buscar a una chica guapa? ¿A quién? ¿Puedo buscar? ¡Mexicana! 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 Veníte al estufu, vení. ¡Mexicana! ¡A la Mexicana! ¡Mexicana! 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 ¡Eso no! ¡Vale! ¡Ahí está el departamento de fiebre! ¡Senhorabuena! ¡No venden fumando, por favor! ¿Cómo estás? ¿Su nombre es mexicana? ¡Neldick! ¡Neldick! ¡Tiene nombre de mexicana! ¿A quién le habrá ocurrido ese nombre? ¡Pero bueno! ¡Venga para acá, Neldick! Hay que buscar otra que compita con ella Necesitamos una más Y voy a buscar a una chica guapa ¡Sí! ¡Yo soy guapa! ¡Ya soy guapa! ¡Aquella de azul! ¡No hay copia! Estoy buscando a una chica guapa ¡Ya soy guapa! ¡Una guapa! ¡Ya soy guapa! ¡Una guapa! ¿A qué? ¿Dónde es la Jenny? ¡La más negra! Todos díganle ¡Jenny! 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 Haciéndose la loca pero bien escuchó El aplauso para Jenny ¿A quién más pasamos, cabalín? Todavía tenemos espacio para dos participantes Allá la señora de azul me está levantando la mano del día de rato, mirá ¡Eso, Grendy! ¿Cómo se llama? ¡Grendy! 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 ¡Jenny! ¡Jenny! ¡Pase, Grendy! Si no vienes, voy yo por usted Yo soy loco Nosotros somos locos Jenny A la una ¡Grendy, pase! Jenny A la dos ¡Grendy! 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 ¡Ah, Grendy! ¡Grendy! ¡Grendy! ¡Ya pues no! Fede que llamaba a Jenny, ya pues no A ver, cabalín Es que ella no pasa porque más tarde tiene concierto con los ángeles azules Sí, mamá A ver, señora de negro, ¿quisiera participar? Sí, sí, sí No, hombre, es un caballero Ah, de la palda ¡Ena! 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 Ya vio de una víctima, esperaste. ¡Ena! 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 ¡Ena, nita! ¡Ena, morada! ¡Ella! ¿Qué pasa? ¡Ella es! ¡Ella es! ¡Ella es! ¡Madre santo! Las tres divinas personas de la Santísima Trinidad nos acompañan esta noche cosquilla. ¡Claro, ve cómo va a pasar! ¡Ay, venga, Ena, para acá! ¡Ena se llama! ¡Ena! ¡Ena se llama! No se va a caer, oiga, Ena, porque esto está sabroso aquí. Sí. Bueno, señoras, por favor, me dice... ¡Madre, que pase! ¡Me dice! ¡Sono! ¡Ah, mire, ya viene inteligente! Aquí viene ella, que viene pasando voluntariamente a la fuerza. A la fuerza. ¡Venga, venga! ¡Recibámosla con un fuerte aplauso! Recuerden que la ganadora se estará ganando... ¡50 dólares! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Su nombre! ¡Ismali! ¡Jenny! ¡Jenny! ¡Tía Yane! ¿Eh? ¡Tía Yane! ¡Tía Yane! ¡Hasta el nombre artístico tiene Yane! ¡Claro! ¡La tía Yane! ¡Ey, mira! ¡Ella no es la de la que va a bailar allá al centro! ¡No, no, no! ¡No se parece, pero no! ¡A ver! ¡Me mamá! ¡Ya me había dicho, verdad! ¿Y señora? ¡Rebeca! ¡Rebeca! ¡Ella está afortunada! ¿Por qué? Porque está dos veces becada ¡Rebeca! ¡Rebeca! Muy bien, ¿por qué se hapar cada una, por favor? ¡Qué suerte! El público me va a ayudar a colocarles a cada una de ellas Saben que acaba de pasar este concurso internacional, ¿verdad? De belleza ¡Ah, sí! Entonces, hoy lo vamos a representar acá esta noche Pero no por países No Sino por frutas ¿Ah? ¿Cómo así? Cada una de ellas va a tener un nombre de una fruta Ajá Y cuando mencionemos su nombre Pasa a modelar en esta pasarela 4K esta noche A ver, ayúdeme ¿Cómo le ponemos a ella el nombre de fruta? ¡Zapote! ¡Zapote, gracias! ¿Y qué va a ser? ¡Mi Zapote! ¿Quién es usted? ¡Mi Zapote! ¡Correcto! ¡Mi Zapote! Él se lo puso, mire Él fue Grítelo a los cuatro vientos Diga, ¡Seis! ¡Mi Zapote! ¡No, no, no! ¡Plátano, plátano, plátano! ¡Mi Zapote! ¡Correcto! ¿A ella cómo le ponemos? ¡Plátano! 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 Aquí, ella quiere decir el nombre Diga el nombre ¡Ay, perdón! ¡Fresa! ¡Ah, gracias! Muy bien Va a ser mi fresa ¡Ah, ok! ¡Grito a los cuatro vientos! ¡Se diga! ¿Quién es usted? ¡Fresa! ¡Fresa no! ¡Fresa no! ¡Es fresa, va! ¡Ya van a venir a traer, señora! ¡Zapote! ¡Y fresa! ¡Ey, mirá, caballi! ¿Vos sabés qué dijo la fresa cuando llegó al mar? ¿La chica fresa cuando llegó al mar? ¿La fresa cuando llegó al mar? ¿Qué dijo? Se puso enfrente del mar y dijo O sea, ¿no? ¡Ay, o sea! ¿Cómo le ponemos a ella? ¡Ciruela! 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 ¡Chupe! ¡Anona! ¡Anona! ¡Ciruela! ¡Chupe! ¡Ciruela! ¿Cereza? ¡No! Usted va a ser la cereza del pastel ¡Ah! ¿Sabe usted qué dijo la cereza cuando iba pasando enfrente de un espejo? ¡Cereza yo! ¿Cereza yo? Cereza, por favor No, tiene que gritarle los cuatro vientos y diga ¡Soy mi cereza! ¡Soy mi cereza! Más o menos le creo ¡Sandía! ¡Sandía! ¡Pero es que no te esperen que no te viven el nombre ¡Sandía! ¡Sos malas! ¿Cómo le ponemos a ella? ¡Sandía! ¡Le pide oficialmente ¡Sandía! ¡Grite la herida! ¡Soy mi sandía! ¡Soy mi sandía! ¡Correcto! ¡Gracias! ¡Y a la última! ¿Cómo le ponemos? ¿Banana? ¡Sí! ¡Banana! ¡Ella va a ser Miss Banana! ¡Anana! ¡Grítelo a todos los cuatro vientos! ¡Misma! ¡Una cosa tenía que hacer señora y le hizo mal!